Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor. Y voy a leer las cartas españolas a tu signo zodiacal. Espero que te guste, y si te gusta, dale like a este video y suscríbete en mi canal. Y ahora, nos vamos con tu signo. Escorpio. Escorpio, a nivel de trabajo, negocio o estabilidad económica, veo progreso y un cambio positivo. Muchos de ustedes viajarán para encontrar este progreso, y otros obtendrán oportunidades de trabajo que los podría llevar de viaje más adelante. También veo nuevas decisiones o compromisos con bancos, puede ser una nueva cuenta o aplicación. Hay una persona que le molesta tu felicidad o tu éxito. Mucho cuidado con permitir que otros bajen tu autoestima. Veo también que han querido hablarte mal de una persona que es importante para ti. Sale una amistad o conocido que desea dominarte mucho. Mucho cuidado, Escorpio. Vemos aquí a la persona con un 5 de espada y empieza con un 6 de palo. O sea, que las intenciones no empiezan bien. Veo que eres muy sentimental y tienes que tener cuidado con sentir rencores. Veo que te has enojado con una persona. El rencor o los enojos no traen nada bueno. Yo te recomiendo que trate de ver las cosas lo más positivamente posible y alejar cualquier persona que afecte en toda tu estima. Veo que lograrás conocer personas del extranjero y te veo más concentrado en progresar en el aspecto laboral. Lo que te tenía preocupado ya no es preocupación para ti, pues te veo más enfocado y te veo dejando las debilidades sentimentales o mentales hacia un lado. Veo ese 1 de espada. Recibirás propuestas de vivienda o negocio de una persona bronceada o muy clara en el color de piel. Pero esa propuesta no te conviene porque al salir esta espada que está aquí, el 1 de espada, sabemos que con la espada se puede una persona lastimar. Así para que no te vaya, no vaya a tener ninguna pérdida o te vaya a ir mal, yo te recomiendo que no vayas a hacer ningún trato con esa persona. Repito, esta persona es bronceada de color o muy clara en el color de piel. Yo estoy mirando cartas donde dicen, lo vemos aquí con el 7 de oro y 12 de palo, que cuando tú haces las cosas por ti mismo, a ti te va mejor. Tú tienes más éxito. También hay energías que están a tu favor. O sea, hay muchos dones, muchas cosas buenas que tú tienes a tu favor, Scorpio. Aprovechalo porque veo que son regalos que la vida te ha dado. También veo que recientemente te viste en una situación económica que fue difícil y has podido echar hacia adelante o estabilizar las cosas. Y yo te veo más cuidadoso ahora que en los tiempos de antes. Especialmente en los gastos, te veo más como midiendo más los gastos. Los meses que mejor se ven para ti a nivel de éxito es los meses de noviembre y de diciembre. Que sale mucho éxito y que estarás más organizado en lo económico. Aunque vemos aquí estos dos números, el 12 y el 11, representando un cambio muy positivo para ti en el mes de noviembre y de diciembre. Y te veo firmando un papel que representará cambio en tu destino, en forma positiva, Scorpio. Para los solteros. Tienes que relajarte, Scorpio. Veo tensión y desconfianza con los demás por las cosas que has vivido. Te veo decepcionado de muchas cosas, pero a la vez te veo inspirado y con muchas ganas de aventurar en tu vida. Cuidado con una persona de tu pasado, ya que esta persona la veo celosa por las actividades que tienes en tu vida. Ya sea porque se estén comunicando o porque esa persona está enterándose de tus actividades. Conoces o conocerás a una persona que se interesará bastante en ti. Pero esta persona tiene varios pretendientes y eso causará desconfianza. Aunque tengo que aclarar, Scorpio, que hay veces que hay personas que tienen pretendientes, no necesariamente están jugando con otras personas en el amor. Simplemente a esas personas no le interesan o no le están llenando. En el caso tuyo, veo que esta persona sí se llega a interesar en ti. La energía del amor puede mejorar, pero yo veo que tu energía en el amor sube y baja. Eso quiere decir que, por ejemplo, cada tres semanas tu energía en el amor está muy bien. Pero cuando pasas a tres semanas, llegas a la cuarta y a la quinta, la energía del amor disminuye. Para controlar la energía del amor y mantenerla positiva siempre, yo recomiendo que usemos la piedra natural, genuina, llamada rubí. La puedes usar en un anillo, la puedes usar en tu cuello. Pienso que esa piedra te puede ayudar bastante para mantener la energía del amor positiva. Otra cosa importante, Scorpio, a ti te persiguen las personas celosas y dominantes, según estos números. Y puede incluso ser algo normal en tu signo, ya que las personas se enamoran obsesivamente o con capricho. Conocerás a una persona oscura de color o color bronceada, en el color de piel, que tendrá gran interés en ti. Pero lo malo de esta persona es que va a esperar mucho de tu parte. Ejemplo, hay personas que dicen, yo no voy a llamar o yo no voy a mandar ningún mensaje que sea ella que me llame a mí. Eso es un ejemplo. Y entendemos, pues, lo justo es que sea parte por igual. Veo mejoría en cuanto al plano laboral. Sí veo que has estado frustrado, pero se acerca esa mejoría. Veo cartas con mejoría. Por otro lado, veo que sentirás tristeza o rencor por alguien de tu pasado. Veo que la persona te quiere todavía, pero ha dejado como esa amargura en tu aspecto mental o sentimental. Para los que tienen parejas. Muy bien, Scorpio. Tú y tu pareja tienen que mirar las cosas de forma positiva. Veo que tú o tu pareja encuentran detalles que le incomodan. Tienes que darle más atención o ponerte de acuerdo con tu pareja para que sean más felices. Es posible que ella sea aislado de sus seres queridos o del mundo exterior. Cuando veas a tu pareja sin deseo de hacer actividades o deprimidas, es muy importante que traten cosas distintas. Como actividades que mantengan más alegría en esta relación. Y no permitas que ninguna de tus amistades influyan en tus opiniones que se involucran en tu vida o en tu relación. Muy importante, Scorpio. Veo personas que se quieren aprovechar de la confianza que tú le das para hacer alguna clase de crítica o poner alguna opinión que no ayuda para nada. So, ten mucho cuidado en estos aspectos. Veo que obtendrán mucho éxito a nivel material y también que van a ser unas salidas que son pocos usuales. Pueden ser vacaciones, salidas planificadas. Y por ese aspecto yo veo todo positivo. Si miras un cambio en tu pareja, es posible que le preocupa algo. Mira aquí abajo como sale el once de palo, el siete de palo, todo palo y al final espada. Así se siente tu pareja en este momento. Hay algo que le preocupa. Y eso que le está preocupando puede ser algún problema o puede ser incluso hasta una desconfianza que ella sienta. Cuando tu pareja te diga que le incomoda algo, es el momento de ponerle atención. No discuta con ella. Escúchala. Yo veo que en el fondo tu pareja tiene miedo de perderte. Entonces hay personas que a veces no se saben comunicar correctamente. Especialmente si están enojados o hay muchas emociones en ese momento. Siempre y cuando haya respeto en la relación, hay que luchar por esa pareja, Scorpio. Si no, déjalo ir. Aquí veo el número siete de copa y el número dos de palo que indican caminos abiertos. Pero si se fijan, primero salió un siete de espada. El siete de espada es un número negativo. Quiere decir que tú vas a elegir si llevarte bien con tu pareja o tener problemas con tu pareja. Este siete que sale aquí es porque tu pareja puede iniciar una negatividad en el día y que tú digas, por ejemplo, ya yo no aguanto más esto, no le voy a hablar o le voy a decir sus tres verdades. No hagas eso. Aquí mismo lo dice. Tiene dos opciones. Algo sucedió negativo, tú tienes la opción de agarrar esa negatividad y transformarlo en algo positivo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Y no se te olvide suscribirte a mi canal. Que Dios te bendiga y te abra todos tus caminos. De todo corazón, Alejandro Mayor.